Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio, y bienvenidos a Dragon Ball Z WK10KG4, estamos en la saga de Black, si quieres que continúe esta serie deja tu me gusta para llegar a 300 me gusta y comencemos, suscríbete también para no perderte ningún video, un enemigo extraño aparece en el futuro de Trunks, su apariencia resulta familiar a todos, Goku es el nuevo enemigo, la tierra se encuentra totalmente destruida y son pocos los que cuentan con el privilegio de vivir, la batalla por el destino del universo ha comenzado, pero dice empieza comenzado, me está saliendo sangre porque me piqué un diente ahí con un picadientes, así que vamos allá, yo podría hacer los doblajes si quieren, Ok amigos vamos con Black y aniquilar a Trunks, realmente Black me gustó, la primera vez que lo vi sentí escalofríos, no sabía cómo sentirme si bien o mal, pero me llamó tanto la atención el hecho de que hubiera este nuevo enemigo, todas las preguntas que nacieron en ese momento me gustó mucho, salvo la conclusión, no me gustó mucho desde que Trunks adquirió poderes inexplicables, tampoco me gustó mucho, o sea el hecho de que expulsar esos poderes cuando pues obviamente le falló a la gente y no cuando mataron a su mamá me pareció feo la verdad, o sea no, no me gustó esa parte, esperemos que en el manga nos den una mejor explicación. Bueno amigos vamos a enfrentarnos aún, no hay que darle ni una oportunidad ya que Black era más fuerte que Trunks, vean que bonito no, que bonito en aquella época donde se destruía casi todo el escenario, había tantas cosas que se destruyeran en el escenario y en el Xenoverse casi no hay nada verdad, que triste no, vamos a mostrarles aquí la super técnica. Vamos allá y a aniquilarlo, toma Papu, ha muerto, pobrecito ¿no? pobre Trunks. Y bueno amigos pues en esta parte Trunks desaparece y viaja al presente donde están Goku y Vegeta entrenando, me gustó mucho esa parte realmente, aunque en el manga es un poco diferente, me gustó mucho, en el manga Black no viaja al pasado de enfrentarse a Goku, no lo conoce así, lo conoce mediante una tele, entonces me gustó más eso del anime que del manga, pero el manga simplemente es mejor, ojalá tengan una mejor explicación para los aumentos de loco, de locos que tienen aquí los personajes como Trunks. El enemigo del futuro viaja en el tiempo siguiendo el rastro de Trunks, al llegar reconoce a Goku y lo desafía a un combate. ¿Y eso es todo? ¿Goku tendrá alguna posibilidad de derrotar a este formidable enemigo que supera la fuerza de Trunks? Ya lo veremos amigos, vamos a ver que nos depara el destino de Trunks, realmente me gusta mucho esta parte donde Goku pelea contra Black Goku, sin embargo en el manga no aparece, en el manga se saltan todo esto, ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, comenzamos con la batalla, y al luchar se ve un poco raro, esto no lo puedo esquivar, francamente es imposible, no se puede esquivar, vamos a ver que tan fuerte es Goku, Goku sin duda alguna es mucho más fuerte que Black en este punto de la batalla, nada más que no lo explican muy bien en el manga, no lo explican muy bien, yo digo que Black algo tiene, ahorita en el manga está un poco raro, en el anime sabemos que Black en este punto era más fuerte que un Super Saiyan 3, es lo que Trunks dijo, Black es más fuerte que un Super Saiyan 3, y por alguna razón no lo mostró en esta pelea, supongo que el viajar en el tiempo lo hizo más débil, y ahora sí, Super Saiyan 3, Vamos directo al grano con Super Saiyan 2, Black en el manga es Super Saiyan 2, es lo que alcanza, aquí todavía no, Vamos a ver que tanto poder tienes Black, Black, francamente me gusta mucho, estas batallas las disfruto bastante, el hecho de poderlas jugar en un juego que parecía que hace mucho había terminado, y siguen sacando actualizaciones, de hecho van a seguir sacando cosas del modo historia, cada cierto tiempo, ahí dijeron en la publicación, ojas la se lo permitan, ya ven que muchas veces pues las compañías de videojuegos interfieren, no les gusta que haya alguien que saque DLCs y cosas así, Ok, vamos a apresurarnos, pero a derrotarte insecto, Ok, me va a derrotar, puede ser, porque no soy muy bueno jugador del Dragon Ball Z, Bukai Tenkaichi 3, soy más del Xenoverse, pero el Tenkaichi antes lo dominaba mucho, lo que pasa es que te malacostumbras a los nuevos juegos, y bueno pues obviamente tienes que volver a practicar todo, no era el campeón, pero sin problemas podías derrotar al nivel más alto, Eso tampoco se puede esquivar, eh, así que mucho cuidado si van a jugar esta misión, porque te van a bajar algunas barritas, Está mucho más fácil que las otras misiones, debo admitir que la de Hit es mucho más complicada, también la de Bills es mucho más complicada, aquí vamos a tratar de aniquilar al pobre insecto de Black, Toma, ¿qué dijiste? Este no sabe jugar, pues claro que sí sé jugar, Ok, me lo va a pegar, No, ¿qué dijiste? Pues yo también sé esquivar, Ok, vamos, no quería que acabara tan rápido esto, pero no me dejaste opción, y bueno acabemos con la batalla, y destransformarnos de Super Saiyan, lo más común y corriente, Hubiera doblado mejor las voces, ya que el audio está muy mal, deben de arreglarlo, está claro, pero bueno, el hecho de que hayan puesto tantos detalles, no me molesta el audio, yo digo para el video, lo hubiera doblado en lugar de dejarlo, ¿verdad? Ya luego les hago un video así, es exclusivamente doblado, y vamos allá amigos, bueno les tengo una pequeña mala noticia, hasta aquí termina el Dragon Ball Z, Budukai Tenkaichi 4, sin embargo cada mes van a estar agregando contenido extra, como pueden ver, aquí tenemos otras misiones que dicen próximamente, como pueden ver aquí tenemos la de Black, Goku, Super Saiyan Pink, Super Saiyan Rose, perdón, y también la de Zamasu, y todo eso tenemos aquí, el único problema es que cuando entras, como dice próximamente, lo que te sale en realidad, son las misiones que, pues, originalmente estaban, como la de Cooler, que es la que vamos a ver en este momento, es la que, es la que ponen, obviamente no la voy a jugar, pero en sí yo creo que pronto, y digo muy pronto, van a poner la siguiente parte de la historia de, de Goku, Super Saiyan Pink, Super Saiyan Rose, perdón, siempre me equivoco con eso, porque, porque primero que nada, ya está Goku Black, ya lo tienen ahí, ya está el modelo diseñado, vean todas las partes que hay, hasta Zamasu, donde ya tiene su contraparte ahí, yo creo que si va a salir, cuando no lo sé, yo creo que pronto, y en cuanto salga, yo se los traigo, aquí para que lo puedan ver en video, les voy a mostrar, que ya está, Goku Super Saiyan Rose, digo, Black Goku Super Saiyan Rose, nunca lo puedo decir bien, es una pequeña maldición, que tengo ahí, maldición, Freezer, Vegeta, y bueno, pues obviamente, es Black Goku transformable, aquí está, como pueden ver, lo puedes elegir así, o transformarlo directamente, me gusta mucho esto, que aquí puedes elegir, a quién pelear, contra quién pelear, en qué fase, y cómo lo hace, eso me gusta mucho, me gusta bastante, aquí les voy a mostrar, nada más el modelo, de Goku Black, en Super Saiyan Rose, ahí está, ahora sí lo dije bien, me gusta, el ki también me gusta, el aura morada, bueno amigos, nos vemos, hasta luego, cuídense, y espero hayan disfrutado, de este pequeño video, hasta la próxima, bye.